¿Ustedes creen, hermanos, en la casualidad? No, ¿verdad? Si creemos nosotros, ¿verdad?, en la soberanía de Dios, pues no creemos en la casualidad, no creemos... No, por ejemplo, ¿verdad?, no podemos decir que, no más por casualidad, es que se hizo el Día de Gracias como un día festivo, ¿verdad?, pero que en realidad, pues no es nada importante, es pura casualidad que a alguien se le ocurrió y ¡pum!, y ya. Ahí lo estamos celebrando nomás tradicionalmente. No tenemos, como cristianos, nosotros no vemos hasta las cosas más pequeñas en la vida, no las vemos como casualidad, vemos que Dios por algo permite que pasen las cosas y tiene propósitos, Dios, tiene propósitos. Y ahorita, ¿verdad?, que ya se nos aproxima, ¿verdad?, el Día de Gracias, pues Dios tiene un propósito por el cual haya un Día de Gracias, ¿verdad?, para que tengamos nosotros la oportunidad de enfocarnos en ese tema, ¿verdad?, y que ahora yo voy a comenzar con un primer mensaje sobre este tema, ¿verdad?, del Día de Gracias. y el título del mensaje, los beneficios de un espíritu agradecido, ¿verdad?, los beneficios de un espíritu agradecido. Por algo el Señor quiere que nos enfoquemos en ese tema, ¿verdad?, del agradecimiento, de dar gracias. Y es que a través de la Biblia nosotros vemos que lo que Dios desea de nosotros es que nosotros podamos formar un espíritu de agradecimiento. No que nomás celebremos Thanksgiving, el Día de Gracias, una vez al año, y en realidad no tengamos un espíritu de agradecimiento. El Señor quiere que tengamos un espíritu de agradecimiento y no nomás, como les digo, cumplir con una celebración. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para verdaderamente tener un espíritu de agradecimiento? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es algo que se tiene que trabajar? Porque por naturaleza tenemos un espíritu de agradecimiento o de queja? De queja. De queja, ¿verdad? De inconformidad. Eso es lo que es más natural para nosotros. Es lo más natural para nosotros. ¿Alguna vez ha oído que estemos anunciando en esta iglesia o en alguna otra iglesia? Hermanos, apúntense, vamos a tener unas conferencias sobre aprender cómo quejarse, cómo estar inconformes. ¿Alguna vez han oído eso? Pues no, ¿verdad? Porque eso, pues, todos somos expertos. Todos podemos dar las clases esas, las conferencias esas, ¿verdad? No necesitamos ningún conferencista porque somos profesionales todos. Entonces, lo que necesitamos trabajar es en crear un espíritu de agradecimiento. Cuando hablamos de un espíritu de agradecimiento, es de un estado. De que nosotros podamos estar en un estado ya que prevalezca la gratitud, que prevalezca la gratitud en un estado. Es una condición. No estamos hablando, ¿verdad?, de momentos, sino ya de una condición. Así como tenemos una condición natural de inconformidad y de queja, que verdaderamente, con el poder de Dios, hagamos una transformación y tengamos otra clase de espíritu, que es un espíritu de agradecimiento. Y así lo tengamos. ¿Por qué? ¿Por qué querrá Dios eso? Como les digo, nada es por casualidad, no es por casualidad que Dios estableció el día de gracias, sino que Él quiere que meditemos y pensemos en eso, ¿verdad?, lo importante que es. Y para nosotros como cristianos, pues, verlo desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Claro que sí, la perspectiva histórica es importante, por eso les recomiendo a ustedes vean en el internet el por qué, cómo se estableció el día de gracias aquí en Estados Unidos, que vean sobre la historia de los peregrinos y aunque diga usted, ah, ya lo he oído, no, siempre hay mucho que aprender. Es importante aprender más y más profundo y más profundo acerca de la historia, el perspectiva acerca de la historia de los peregrinos, porque aprendemos lecciones beneficiosas para nosotros. Pero bíblicamente, ¿verdad?, ¿cuáles son los beneficios de un espíritu agradecido, el que nosotros trabajemos y formemos un espíritu agradecido? Bueno, en primer lugar, hermanos, el primer beneficio es que va a aumentar su felicidad personal. ¿No quiere usted que aumente su felicidad? ¿O es egoísta desear ser feliz? Usted dígame, ¿será egoísta desear ser feliz? ¿No será más espiritual estar amargado? ¿Estar triste? ¿No, hermanos? Aumenta su felicidad personal, porque es algo que Dios quiere. Porque nomás pónganse a pensar, ¿verdad que la Biblia dice que la meta para nosotros es que nos parezcamos a Jesucristo? ¿Él era, Jesucristo era una persona amargada, inconforme, o una persona alegre, feliz y gozosa? ¿Qué creen ustedes? Entonces, así quiere que seamos nosotros también, ¿verdad? Así es como Él quiere que seamos nosotros. Entonces, es así como nosotros debemos de procurar. ¿Por qué? Hermanos, quiero que ustedes me digan, ¿qué determina la felicidad? ¿Las circunstancias o la actitud? Piénsenla un ratito y piénsenla un segundito nada más. ¿Qué determina la felicidad? ¿Las circunstancias de la vida o la actitud interna que tengamos nosotros? La actitud, ¿verdad? Ahora, otra pregunta. ¿Qué es lo que es más común para nosotros que determine la felicidad? ¿Las circunstancias o la actitud? Las circunstancias. Las circunstancias, ¿verdad? Si somos honestos, ¿verdad? Vamos a confesar que, pues, que sí, las circunstancias es lo que principalmente determina si yo estoy alegre o estoy triste. Si tengo contentamiento o estoy descontento, ¿verdad? Si las circunstancias son exactamente favorables como yo quería, unos brincotes de gozo. Pero si no son favorables como yo quería, una 45. Así tendemos a irnos a esos extremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con las circunstancias. Las circunstancias nos pueden manipular de tal manera en la que nosotros nos vayamos de un extremo a otro. Mientras que la actitud nos va a ayudar a que tengamos nosotros una vida estable. Mi actitud me va a ayudar a mantenerme equilibrado. Porque tengo esa actitud, es una actitud. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que al estar viendo los beneficios de un espíritu agradecido, tenemos que entender cómo todo esto se conecta, ¿verdad? Lo teológico de la Biblia con lo psicológico de cómo nos afecta a nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Y cómo, qué es la actitud, ¿verdad? Porque si estamos viendo, ¿verdad?, que la felicidad está determinada por la actitud, entonces ahora tenemos que pensar un poquito, bueno, quisiera aclarar un poco y aprender un poco qué es la actitud. Bueno, ahí les va, pero les voy a enseñar la definición, pero no se me duerma nadie, ¿no? ¿Ok? Quiero que se mantengan aquí, porque luego a veces pasa que cuando empieza uno a profundizar, a profundizar, empiezan, ustedes también empiezan a profundizar y a profundizar, a profundizar, y luego ya no le quedan unas ganas de profundizar y nada más, pura lechita. No, dice, la actitud, ¿qué es la actitud? La actitud puede ser definida como la condición mental, fíjense, la condición mental formada por una evaluación, cuando nosotros pensamos y evaluamos unas circunstancias, la evaluación positiva o negativa de las personas, ¿verdad? Cuando usted ya está pensando y evaluando a una persona negativamente o positivamente, o eventos de la vida, circunstancias de la vida, actividades de la vida, ideas, o cualquier cosa en su entorno. O sea que la actitud es la reacción de nuestra perspectiva. ¿Cómo reaccionamos nosotros, verdad, a lo que está pasando a nuestro alrededor, a cómo estamos nosotros evaluando las circunstancias, las personas a nuestro alrededor? Eso es lo que es nuestra actitud y eso va a determinar, ¿verdad? Que nuestra felicidad, nuestro grado de contentamiento y de alegría que podamos nosotros tener. Por eso es bien importante entender lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere que su actitud cambie, entonces la manera de cambiar bíblicamente, es lo que siempre, repetidamente casi, procuren todos los mensajes recordarles lo que dice la Biblia en Romanos 12.2, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Dejen a Dios, dice, más bien dejen que Dios los transforme. ¿Por qué creen que, insisto, en la palabra de Dios, que se aboquen de perdida todos los días a un capítulo de la Biblia, que lo lean junto con sus hijos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que un espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro alma, de nuestra mente y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, porque sabemos lo poderoso que es la palabra de Dios. Es para transformarnos. Es por eso que debemos de mantenernos seriamente ahí. Pero ese es el mal que nos aqueja hoy en día. O sea, nadie quiere verdaderamente abocarse seriamente a la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué será? Bueno, una de las razones es porque Satanás no va a querer que usted... ¿Usted cree que Satanás quiere que usted sea transformado en su manera de pensar? No. ¿Él quiere que se mantenga pensando igual? ¿De una manera carnal? ¿De una manera secular? ¿Él quiere que usted se mantenga pensando de esa manera? ¿Usted cree que él va a querer que usted se ha transformado en su manera de pensar? Por supuesto que él no quiere eso. ¿Por qué creen que batallamos tanto con el estudio de la palabra de Dios de verdaderamente tomarlo en serio? ¿Y si verdaderamente creo en este versículo, no creen que yo debería todos los días estudiar seriamente las escrituras? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque si yo creo que verdaderamente es la manera en la que yo puedo ser transformado, transformado. Mi manera de pensar, que tanto me afecta, ¿verdad? En mis actitudes. Si tengo... Porque, como les digo, si sabemos que por naturaleza somos quejones. Por naturaleza no estamos contentos. Por naturaleza envidiamos y queremos más esto y queremos lo otro. Pues entonces tenemos que luchar espiritualmente con las armas espirituales. Eso es lo que es la guerra espiritual. Para que el Señor nos transforme nuestra manera de pensar y entonces pueda cambiar nuestra manera de vivir. Acuérdense lo que les he dicho que enseña las escrituras. El Señor nos cambia nuestra manera de pensar y como nosotros pensamos, eso es lo que sentimos. Entonces, si Dios me cambió mi manera de pensar en cuanto a cualquier cosa de la vida, me cambió mi manera de sentir en cuanto a eso y va a cambiar mi manera de actuar en cuanto a eso. Pero Satanás no va a querer eso. Y si yo me pongo flojito y que bueno, que al cabo que yo voy a la iglesia y que ya soy salvo y que comenzamos nada más con conformarnos con religiosidad, pues no vamos a experimentar la transformación. Y en todos, fíjense, en todos los ámbitos se ve que hay quienes, que es una lucha, ¿verdad? Verdaderamente abocarse al estudio de la palabra de Dios con seriedad. Yo lo vi, por ejemplo, en el ámbito del seminario. Ahí en el seminario, pues, vamos personas y nos registramos que consideramos que tenemos un llamado de Dios, ¿verdad?, para enseñar la palabra de Dios. Bueno, cuando yo entré, pues, entraron otros, ¿verdad?, junto conmigo. Un buen grupo de hombres que entramos. Ahora, al terminar de los cuatro años, ¿cuántos creen que quedamos, que graduamos? ¿Tres? ¿Tres? Poco a poco fueron saliendo, fueron saliendo. Porque fueron saliendo, yo estoy seguro que no hubieran salido si la escuela hubiera sido como los colegios seculares. Pero como es un seminario cristiano, ahí es diferente. Ahí esperan que uno vaya a formar su carácter y por eso son estrictos en todo. Como les platicaba a algunos hermanos. Nomás le daban la oportunidad que faltara una vez en el curso. La segunda vez que usted faltara, podía seguir yendo al curso, a la clase, pero ya sin crédito. Y decían, queremos formar su carácter, que usted se discipline. Una F, todavía era un 69, era una F. Era una F. De 70 para arriba decían, no, no, no. Si usted fue llamado para enseñar la palabra de Dios, usted tiene que abocarse y estudiar con excelencia y usted tiene que sacar noventas y cienes. Y entonces, la exigencia que se tiene, ¿verdad? Entonces, pues ahora imagínense que esas exigencias pusiéramos en la iglesia. ¿Estuviera vacío? Estuviera vacío. Entonces, hermanos, ¿podremos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y nos va a afectar en poder formar una actitud de agradecimiento, ¿verdad? Por eso es que, fíjense, la Biblia dice, como les digo, esto es parte de la voluntad de Dios. Dios, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, dice el apóstol Pablo. Vivan con alegría su vida cristiana. ¿No creen ustedes que si todos los cristianos de aquí de Estados Unidos viviéramos la vida, nuestra vida cristiana, con alegría, ¿no creen ustedes que sería un gran testimonio para las personas a nuestro alrededor? ¿No creen ustedes que pasaríamos de largo como que no se dieran cuenta que somos diferentes? Pero es lo que pasa, ¿verdad? Que muchas veces, pues no ven diferencia, al contrario. Dicen, no, hombre, es cristiano y más quejon que yo. Yo que ni voy a la iglesia ni creo en Dios y es que creen en Dios más quejon que yo. Entonces, tenemos verdaderamente que pensar ahora, como en todos los mensajes, hermanos, cuando venimos a la iglesia, uno de los propósitos que se tiene es para evaluarnos a nosotros. Por eso siempre es condenable que estemos pensando, oye, en fulano, uy, que no vino mangano ese mensaje, pero, uy, se lo voy a mandar por, este sí, pastor, ¿cuándo va a salir ese mensaje a YouTube? Porque se lo tengo que mandar a fulano, se lo tengo que mandar. No, hermanos, es para nosotros, es para mí. Todos los mensajes que usted oiga, vea los que son para usted. El peor error que podemos hacer, nos hacemos juiciosos, nos hacemos legalistas cuando estamos pensando nada más a quién otra persona se le aplica eso. Es para mí este mensaje. Y, hermanos, conforme vemos lo que la palabra de Dios dice, pues vamos a encontrar faltas en nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Desanimarnos? No, hermanos, aún ahí tenemos que aplicar lo que dice la escritora. La escritora dice, dad siempre gracias a Dios. Entonces, cuando Dios me haga ver mis faltas, ¿qué debo hacer? ¿Desanimarme o darle gracias a Dios? Darle, darle, Señor, te doy gracias porque me haces ver esto en mi vida, Señor. Señor, gracias porque veo esto y gracias por tu misericordia, Señor, que tú tienes paciencia conmigo porque, pues, yo no había visto esto en mi vida y cuántos años tengo ofendiéndote con esto. Y mejor, eso es el que nosotros formemos un espíritu de agradecimiento que en todo, en todo podemos siempre ver lo bueno de parte de Dios, ver la soberanía de Dios, darle gracias a Dios en todo. Y ahí, ¿verdad? Entonces, eso hay que nosotros aplicarlo y ver que todo esto es para nuestro bien. Vivan con alegría su vida cristiana. ¿Con qué tanta alegría usted vive su vida cristiana que las personas ven la diferencia en usted? ¿Qué tanto? Eso usted piénselo, medítelo. Ahora, número dos. Estamos viendo los beneficios de un espíritu agradecido. Que nosotros queremos formar un espíritu agradecido. ¿Ok? Número dos. Lo que va a pasar cuando, conforme nosotros crecemos en un espíritu agradecido, va a mejorar nuestro testimonio de Cristo. El testimonio que nosotros damos de Cristo va a mejorar. Porque usted es cristiano, ¿verdad? Y al decir que usted es cristiano, quiere decir que usted está representando a Cristo. Que usted es un embajador de Cristo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que usted está dando testimonio de Cristo. Usted está diciendo, miren, este, yo soy un cristiano. Vean lo que Cristo puede hacer en la vida de un pecador. O sea que, se está usted poniendo como ejemplo. ¿Le gusta a usted eso? Que lo carguen con esa responsabilidad. ¿Usted va a ser el ejemplo para todas las personas a su alrededor? ¿Le gusta esa carga? Hay muchos que no les gusta, porque en un estudio que se hizo, con todas las celebridades, ¿verdad? Tanto del mundo de la actuación, del canto, como de los deportistas famosos y todos, a todos se les preguntó en un estudio que se le hizo, ¿te consideras tú ser un ejemplo para la gente que te ve, que te sigue? Y el noventa y tantos por ciento dijo, no, yo no, yo no me considero un ejemplo, ni me deben de ver como un ejemplo. Le decían, pero si te están viendo niños, te están viendo jóvenes, te están viendo adultos, y te están viendo y te están tomando como ejemplo, ¿no crees que debes de tener responsabilidad y ser un ejemplo? No, hijo, no. Que les enseñen sus padres, pero yo no debo ser un ejemplo. Nadie le gusta tener esa carga de ser un ejemplo, pero el Señor, si nos dijo a nosotros. El apóstol Pablo no tuvo miedo y dijo, sigan mi ejemplo. ¿Verdad que él dijo? Sigan mi ejemplo. ¿Por qué? Así como yo sigo el de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro testimonio es un ejemplo que estamos dando, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Ahí en Primera de Pedro. Dice, viva una vida, ¿qué? Ejemplar. Nos gusta ese. Viva una vida ejemplar entre los incrédulos, para que sus acciones refuten sus prejuicios. O sea, el mal concepto que ellos tienen del cristianismo, que lo puedan cambiar al ver la vida de ustedes. ¿Les gusta esa responsabilidad? Digan, sí, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Por eso. Porque si lo piensan en sus fuerzas, en su humanidad, van a decir, uy, pues, voy a salir reprobado. Y sí, estamos reprobados, ¿verdad? Dice, así serán ganados para Dios. Y estar ahí para unirse a la celebración cuando Él vuelva. Entonces, ¿va a tener efectos en la vida de otras personas? ¿Nuestro buen ejemplo cristiano va a tener efectos? ¿Qué efectos dice ahí? ¿Va a tener efectos de evangelismo? Porque dice ahí, así serán ganados para Dios. Cuando nosotros demos ese ejemplo de tener una vida gozosa en Cristo, feliz, y agradecidos, estamos agradecidos a Dios por todo, no estamos amargados, estamos agradecidos a Dios. Entonces, dice, así serán ganados para Dios y estar ahí para unirse a la celebración cuando Él vuelve. Dice, y dice, y otro de los efectos es que las personas van a poder compartir juntamente contigo el gozo de estar en la presencia de Dios cuando Él venga. ¿No es algo bonito los efectos de nuestro ejemplo? Pero también imagínense los efectos de nuestro mal ejemplo. Que la gente no pueda ver eso en nosotros. Que la gente no pueda ver, que al contrario, que la gente vea todo lo malo. Porque eso sí, acuérdense, el mundo tiene microscopio y telescopio para ver todo lo malo de nosotros. Y luego que nosotros se los facilitamos, le decimos, mira, no necesitas eso, así, solito puedes ver. No necesitas esos aparatos. Sí, mírame. Así. Entonces, tenemos nosotros que entender, que hay beneficios, que no es por casualidad que el Señor haya establecido el día de dar gracias. que no fue casualidad que los peregrinos que vinieron aquí, en todos sus sufrimientos que estaban pasando y todo lo que batallaron y todo, se detuvieron y tuvieron un día para dar gracias a Dios. Que era, en realidad, si usted se pone a verdaderamente estudiar lo que estaban ellos pasando y sufriendo, más bien, lo que deberían de haber establecido, un día de quejas. contra Dios porque ellos tenían en su conciencia que se habían venido de allá de Europa por la voluntad de Dios y de repente encontrarse con todos los sufrimientos que estaban teniendo no era como para tener un día de agradecimiento, era para tener un día de quejas, pero no fue así. Pues ahí debemos, por eso le digo, si es importante que ustedes vean la historia para que vean, ¿verdad? Cómo se inició y esto es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que debemos de tener. Ahora, mejora nuestro testimonio que nosotros damos de Jesucristo. Si nosotros podemos tener un espíritu de agradecimiento. En tercer lugar, ¿qué otro beneficio tenemos? Bueno, en tercer lugar, vemos que mejora sus relaciones, ¿ok? Sus relaciones interpersonales con otras personas. Amén. ¿Ok? Y era, acabamos de pasar por una serie, dos mensajes que di sobre relaciones interpersonales entre nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Puede usted estar agradecido a Dios y darle gracias a Dios por todas las personas que Dios ha puesto en su vida? Si, si nos ponemos ahí, ¿verdad? A ver quiénes son. Es como, fíjense, el, esto, hermanos, es algo que aún los que no conocen de la palabra de Dios, los que aún ni siquiera creen en la existencia de Dios, como hay mucho, como los, los, psicólogos humanistas, ellos ahora en sus terapias que hacen con personas con depresión, con ansiedad, usan esta terapia, ¿verdad? En que guían a una persona a que hagan una lista de, de que están agradecidos de, de, de personas, de circunstancias, que hagan una lista de cosas de las que están agradecidos. Primero dice, lo que está leyendo, los dejan que ellos la hagan la lista. Y si, por lo general, dice, pueden hacer tres, cuatro, cinco cosas y luego ya se empiezan a atorar, ya no encuentran mucho. Y entonces es donde entramos nosotros, el terapista, ayudarles. ¿Y qué de esto? ¿Y qué del otro? Y ya empieza la lista a crecer. ¿Y qué del otro? ¿Y qué del otro? Y la lista se empieza a hacer grande, 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 dice, pero... la batería, yo creo del... ¿Sí se oye ya? Sí. Sí, ok, bueno. Entonces, y ya una vez que hacen la lista, les dicen, ok, ahora, da gracias, doy gracias por fulano por esto, y doy gracias mangano por él, y los hacen, dice, ahora la siguiente parte es que ahora tú tienes que ir con esa persona y decírselo, expresar el agradecimiento, expresarlo, es bien importante también. Entonces, con su cónyuge, y hay muchas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, ah, muchas gracias por lavarme la ropa o por plancharme o por algo? Lo mismo la mujer, ah, muchas gracias, y qué bonito tienes el jardín, o lo que sea, o cada quien sabe en su contexto de qué le puede uno dar gracias a su cónyuge, pero que sea una cosa consistente, 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 no nomás ahorita que va con el, hijo, ya voy yo, ahorita voy y le doy gracias por todo lo que no le he dicho en todo este año, ya me lo hice a acabar el año. Que sea consistente, consistente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos, estamos hablando de que formemos un espíritu de agradecimiento, acuérdense que les expliqué un espíritu, habla de una condición que así yo ya soy, es una condición en la que me encuentro, ¿ok? Con su cónyuge, con sus padres, ¿qué es la característica de los hijos? ¿Estar agradecidos o estar inconformes? Inconformes, es más la característica, y muchas veces nosotros todavía les promovemos más la inconformidad, está cayendo en sus necedades. ¿Por qué? ¿Por qué son necedades? Porque, por ejemplo, uno puede decir, yo hago mi presupuesto económico y mi presupuesto económico me exige nada más que yo te pueda comprar unos tenis de Walmart. es todo lo que me dice mi presupuesto, pero tú me estás pidiendo esos tenis de 150 dólares, cuando en realidad esos 150 dólares me pueden ayudar más a ponerle llantas al carro, que es de más ayuda a que tú traigas unos tenis con unas alitas. ¿Pero qué hacen muchas veces los padres? Para que esté contento el niño, ahí van y mejor compran los tenis para que él ande muy Michael Jordan y el carro con los globos a punto de explotar. Entonces, hacemos las cosas al revés. hacemos las cosas al revés en vez de hacer las cosas correctas y enseñarles a nuestros hijos a estar agradecidos con lo que tenemos. Porque de la otra manera les estamos enseñando que con las quejas van a obtener lo que no deberían de tener. Lo que no deberían de tener, pero si se quejan lo suficiente y que es lo que pasa muchas veces, se quejan y 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 ya, ya, pero saben que esa es la manera en la que lo van a obtener mientras ellos estén dale y dale y dale y dale uno se rinde. Ok, pero, pero, y ya, inventa uno cualquier cosa pero ya perdió. Y no es, y no, no es nada sano ni es bueno para con ellos, ¿verdad? Entonces, con sus padres los hijos tienen que estar agradecidos y desde ahorita de niños, de jóvenes que aprendan a formar un espíritu de agradecimiento, de estar agradecidos, de que puedan ellos decir, a mí no me importa traer tenis de Walmart o de donde sea, ¿verdad? Que no sean los de Lalita. No me importa, esa no es mi fuente de contentamiento. con sus hijos, ¿verdad? Lo mismo también, fíjense, también en estudios que se han hecho culturales, se ha comprobado que nosotros los hispanos somos los más negativos en nuestras relaciones con nuestros hijos. Mucha negatividad, mucha, mucha crítica, mucha condenación, da, 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 si, 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 ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo gracias a alguno de sus hijos? Ahora le toca a los hijos ver a los padres, a ver, ya te llegó la hora del juicio. ¿Cuándo fue la última vez? Y se fijan como, como en los estudios, el anglosajón, ellos sí lo practican mucho. Oh, thank you, good job. Son ellos muy fácilmente hacen eso, todos los días, todos los días, good job. Y nosotros, se ha descubierto que ya lo estamos practicando, pero nomás con nuestros perritos. Y sí, ¿verdad? Yo lo vi, ¿verdad? Con mi perrito, ¿sí? cuando veo que se sale a hacer sus cosas allá afuera, ¿verdad? Y él ya sabe que le voy a dar un premio, un treat, y ya se pone ahí, good boy, ya le doy su premio, ¿verdad? Pipi en caca outside, ¿verdad? ¿verdad? Oh, qué buen trabajo, gracias, aunque diga uno, pues yo ahorita voy a ir lo mejor o lo que sea, pero, pero, también, ¿verdad? Empezar a promover uno en su vida y en la vida de nuestros hijos, el agradecimiento, el expresar, el agradecimiento, ¿verdad? Con su iglesia. ¿Qué tan agradecido está con su iglesia? Hace unos tiempo atrás, no creo, no recuerdo exactamente cuántas semanas atrás, pero, platicaba con una persona que está yendo a otra iglesia, una iglesia grande aquí del valle, y platicando, platicó puras quejas de la iglesia, que yo, mira nomás, con esa iglesia que tiene todo y se está quejando, ni te quiero que te pares por aquí, ni quiero que te pares por aquí, porque, pues, te imaginas, se van a multiplicar tus quejas, si de allá te estás quejando, ¿quién no te irás a quejar de aquí? Ni te pares, allá quédate. Entonces, ahora, ¿sí saben ustedes cómo el apóstol Pablo comenzaba la mayoría de sus cartas? Las que tenemos ahí, las epístolas, sí, ¿verdad? Como dice el hermano Gabriel, fíjense, como en los romanos, capítulo 1, versículo 8, en primer lugar dice, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, gracias a Dios por ustedes. Ahora, ¿quiere decir que todos los miembros de esa iglesia eran ejemplares? Y sin embargo, le daba gracias a Dios por algunos, por todos. había latosos también, en todas las iglesias, menos en esta. Siempre debe de haber excepción, ¿verdad? De aquí la excepción, pero allá sí. Primera de Corintios 1, 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. ¿Creen ustedes que era nada más un estilo de escribir o era una realidad? Era una realidad. No estaba nomás tratando de darles a tole con el dedo. Era una realidad de que él siempre doy gracias a Dios por ustedes. A los Corintios, a los Efesios. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. agradecido, agradecido y ¿verdad que lo está expresando? Lo está expresando, ¿verdad? Entonces, mejora nuestras relaciones cuando podría usted ir con cada uno de los hermanos que venimos aquí a la iglesia y usted poderles decir a cada uno, hermano, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por ti, por esto. Y doy gracias a Dios por ti, por esto. ¿Podría hacerlo con todos, con todos o nomás con ciertos? ¿Verdad? Con todos debe de ser. ¿Qué dice Filipenses 1.3? Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. ¿Ok? ¿Se fijan? Agradecido. Entonces, tiene uno que dar las gracias. Ahora, estamos viendo aquí los beneficios de un espíritu agradecido. El que nosotros formemos una actitud ya, una condición ya de nosotros de estar agradecidos a Dios, nos va a aumentar nuestra felicidad personal. El gozo del Señor va a acrecentarse y se va a manifestar. Va a mejorar nuestro testimonio que damos de Cristo. Va a la gente a poder ver la gran diferencia en nosotros. ¿Verdad? Va a mejorar nuestras relaciones interpersonales que tenemos con nuestro oikos. Todas las personas que el Señor ha puesto en nuestra vida, ahí va a mejorar también eso, ¿verdad? Y también va a fortalecer, a solidificar su relación con el Señor. ¿Ok? Lo va a fortalecer, su relación con el Señor va a ser fortalecida. Por eso es que, fíjense lo que dice el pasaje en Hebreos 12, 28. Dice, agrademos a Dios sirviéndole con un corazón agradecido. Ahora, subrayé las palabras claves, pues, casi todas las, pero son claves en el sentido de que cuando vemos un pasaje como estos, cuando lo vemos en reversa, vemos el mensaje desde otra perspectiva, pero que es el mismo mensaje que está diciendo, fíjense, vamos a verlo en reversa, que si nosotros tenemos un corazón agradecido, entonces, nos va a poder nacer el servir a Dios y eso va a agradarle a Dios. ¿Se digan? ¿Por qué el que nosotros formemos un corazón agradecido va a fortalecer nuestra relación con Dios? porque vamos a agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque va a producir resultados que son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No es de acuerdo a la voluntad de Dios servirle a él? Pero para que verdaderamente sea un verdadero servicio a Dios va a tener que venir de un corazón agradecido porque hay mucho servicio a Dios que viene nada más de religiosidad. No, no de agradecimiento a Dios, sino de religiosidad. Quiere decir, pues, para que me vean bien, para que no piensen que yo esto porque se supone que yo tengo que hacer algo y pues el cristiano tiene que hacer y entonces es nada más por el que dirán, por el que dirán. Pero no es verdaderamente de corazón, de un corazón agradecido, de que estén agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que él está haciendo y lo que él hará y por ese agradecimiento yo quiero servirle y honrarlo. Entonces, cuando hay ese corazón agradecido, entonces nace el servicio de corazón y eso le agrada a Dios. ¿Se fijan? Eso es lo que le va a agradar a Dios. Entonces, vemos los beneficios de un espíritu agradecido que son tremendos. No es por casualidad que Dios haya establecido el Thanksgiving Day, el día de agradecimiento, sino es porque tiene propósitos buenos para nosotros. Déjenme enseñarles una cita de Billy Graham. Billy Graham dijo, una persona agradecida es una persona de oración y es algo que usted va a encontrar cuando usted mientras más forme un espíritu de agradecimiento, más fácil se le va a hacer orar porque es lo que pasa cuando una persona batalla que no puede orar y no puede dedicar tiempo a oración, que no hay agradecimiento, ¿de qué oro? ¿de qué oro? No hay nada de qué orar, ¿de qué oro? No hay nada de qué agradecerle a Dios, no está viendo la vida desde la perspectiva de Dios para poder ver todas las cosas por las cuales puedo y debo de estar agradecido a Dios. Lo que escribió Thomas Manson dice, si la ingratitud, la ingratitud es no ser agradecido. Se cuenta entre los pecados más graves, entonces la gratitud toma su lugar entre las más nobles de las virtudes. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? que es una virtud mucho, muy noble, grande, deseable que debemos de tener el tener un espíritu de gratitud. Un espíritu de gratitud. Es bien importante. Y la última cita, fíjense, dice, sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hermanos? ¿Vamos a hacer esto que acabamos de aprender? Ah, no oí, ¿qué pasa? Se hace que ya estoy sordón o que no oí nada. Y les estoy diciendo, hay que expresarlo, hay que decirlo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Vamos a hacer esto que aprendimos? Hay que, porque si no, si no lo decimos que es como un regalo que tenemos ahí, ¿verdad? Es, es lo que, es como, ¿verdad que no hacemos eso con nuestros hijos? ¿Verdad que en Navidad cuando ellos vayan al árbol, y dónde están los regalos? No hay nada. Hey, Dad, Mom, whatever, ¿dónde están los regalos? Mira, tú sabes que te quiero mucho y que hay, por ahí, yo tengo un regalo para ti, pero, pues, dámelo, ay, yo lo tengo. ¿Verdad que no hacemos eso? No, lo ponemos ahí, lo que queremos es que lo vean, lo reciban, ¿verdad? ver el gozo, la alegría de ver lo que les regalamos. Entonces, así también, nosotros tenemos que aprender a expresarlo, a expresarlo, a poder, a poder decirlo, ¿verdad? A las personas, te doy gracias. Siempre, háganlo, practíquenlo. Con los grupos de alabanza, hermanos, muchas gracias, estuvo bien bonita alabanza, a los de la cocina, hermanas, aventarnos, estuvo muy bueno, esto, y a todos, poder dar gracias a todos, ¿verdad? Los del sonido, a la secretaria, a todos, ¿verdad? Poder siempre reconocer y darle gracias, hermanos, estuvo muy bien, muchas gracias. A las hermanas que estuvieron al cargo de la venta de yarda, que es mucho trabajo, hermanas, muchas gracias por servicios. ¿Qué se nos va a quitar? Que demos gracias. ¿Y no creen que va a ser una gran bendición para ustedes y para todos? Exactamente, es para todos el bienestar. no es casualidad que Dios puso y estableció en esta nación que vinieron los peregrinos con la intención de establecer una sociedad cristiana un día de gracias. Para que nosotros meditemos y consideremos que la voluntad de Dios es que formemos una actitud de agradecimiento. oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos das. Y gracias, Padre, porque podemos iniciar, Señor, enfocándonos en esto que reconocemos que es tu voluntad, el día de gracias, y que nosotros podamos crecer en esta gracia, Señor, de estar agradecidos, de reconocer, Señor, lo que las personas hacen a favor nuestro, lo que las personas son, las bendiciones que recibimos de parte tuya, Señor, a través de diferentes medios. Ayúdanos, Señor, a ser sensitivos a eso y no tan sensitivos a lo otro, Padre, para estar quejándonos. Gracias te damos, Padre, por tu gracia y tu misericordia, porque reconociendo que te hemos fallado en esta área, Señor, de muchas maneras, tú has permanecido paciente y fiel con nosotros. Te pedimos, pues, Señor, que podamos salir de aquí con la intención de poner en práctica lo que tú nos has impresionado en nuestro corazón y en nuestra mente a cada uno de nosotros. Y te lo pedimos buscando únicamente tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.